No, 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 no Llevo mucho tiempo mirándote Llevo mucho tiempo observándote Tú me hechizaste con tus sonrisas Tengo que confesarte que tú me fascinas Dame un besito con lengua que sepa amor Dame un besito con lengua a solas tíos Dame un besito con lengua que sepa amor Dame un besito con lengua a solas tíos Tú y yo, y yo, y tú, y tú, y tú, y yo, y yo, y tú, y tú, y yo, y tu somos tú Me vuelvo en loco en ocasiones con ganas de robarte un beso Rompe el silencio para decirle que tú me cantas desde hace tiempo Mil y una noches pensando en ti, mil y una noches extrañando ti Mil y una noches solo para mí, para decirle a lo que yo te Dame un besito con lengua que sepa amor Dame un besito con lengua a zonas que yo Dame un besito con lengua que sepa amor Dame un besito con lengua a zonas que yo Que tus besos me maten y lo sabes, que de mi corazón tú tienes la llave Dale, me besame todita la piel, esto va de mi patita Comunícate que de mi corazón te robaste la patita Dame un besito con lengua a zonas que yo Y yo, y tú, y tú, y yo, y yo, y tú, y tú, y yo, y tú